No olviden suscribirse, comentar, darle like y bueno pues hoy vengo con un video de saludos Sí, hoy voy a estar saludando a unas personitas que me comentaron en el video de abriendo la caja de gigante de cosas para Barbie Accesorios número 2 Y pues vamos a empezar con los saludos Y me voy a tratar de ir rapidito porque en este sí veo que hay muchísimos comentarios Así que gracias Y pues como me comentaste, te tocará un saludo Y bueno, vamos a empezar con Gachamin, un abrazo, te mando un súper súper saludo Gracias por el apoyo y pues cuídate mucho También para Alejandra Mascorro, gracias hermosa, un abrazo También para Sofía Ortega Puma, te mando un súper abrazo Y para Carolina Crespo Hernández, un abrazo hacia España Para Carmen Julia Sotonava, hermosa, gracias por el apoyo Y también para Las Aventuras del Gato Rojo Gato Rojo, hola También para Natalie Carrillo, dice todo muy bonito, amo tus videos, me da gusto, hermosa, gracias También para Adriana Hernández, bendiciones, hermosa para ti también También para Juana Carmona Muñoz, me encantan tus videos, saludos, saludos para ti también, hermosa, muchísimas gracias También para Barbie Stili, hola Barbie Stili, ya he visto que me comentaste en otro video también Así que doble saludo para ti, gracias También para Jonathan Apasa, hola, muchas gracias por estar siempre apoyando Así que pues te mando un fuerte abrazo También para Carmen Julia Sotonava, un abrazo Y me encanta tu fotito del pandita, está muy bonito También para Nicole Palma, hola, saluditos, hermosa, te mando un abrazo También para Barbies Ternuras Morales Dice que ella tiene la botellita de jugo de naranja y el pichel celeste Muy padre, muy padre, un abrazo hermosa También para Alejandra M. Dice, ya no las retos con tu hijo Fíjate que como que ya creció y no quiere Yo sigo tratando de convencerlo, entonces a lo mejor un día, no sé No te puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí Pero te mando un abrazo y gracias por seguir aquí en el canal Pero espero convencerlo, eso sí, espero, voy a seguir intentando También para Citlaly, me encantan tus videos Laurita, saludos, pues saludos para la tita muy nervosa, muchas gracias También para Charlotte Pardo, un abrazo También para Herminio Rivas Un saludo hasta Perú para Herminio Rivas También para Ruth Alpizar Alpizar, creo que se dice Alpizar Pero sí, un abrazo, te mando un muy muy fuerte abrazo También para Wendy Army Te mando un fuerte abrazo Y también te adoro Y también para Artista Todo Terreno ¡Ay, me encantó! Dice, me llamo Rómulo y soy de Monterrey Y leí todo lo que me escribiste Y gracias, gracias, gracias Me dio mucho gusto leerte Y qué padre, estaba viendo que tienes como que tu técnica de acorela Y todo eso, estaba viendo Dije, mira, qué interesante A mí me encanta dibujar Este, bueno, de hecho leí que te gustan mis dibujos Muchísimas gracias Me encantó, me encantó leerte Me encantó, este No sé, fue algo muy diferente Fue un comentario muy diferente Pero realmente me llamó mucho la atención Se me hizo hermoso Y pues muchas gracias Rómulo Muchas gracias por estar acá viéndome No sé, está padre Y pues sí, espero que consigas muñecas y juguetes Vete al tianguis Yo sé que luego a veces Muchas veces así como que No, voy a ir a Walmart a comprar Bueno, sí, ve a Walmart Si tienes, si tienes con qué ¿Por qué no, verdad? Pero, chécale en el tianguis Yo, yo es lo que hago Y aparte si los quieres así como Para usar como modelos para tus Para tus, para tu arte Pues Adelante Puedes encontrar muchísimas cosas Yo es lo que hago Y he encontrado así como que muchas cosas padres Pero muchas, muchas gracias De verdad, me encantaría ver tu arte Si llegas a tener un Instagram Etiquétame Me gustaría ver, ver, ver tu arte No sé, me llamó mucho la atención Tu, tu, tu comentario Un saludo También para Gaby Díaz Este, dice ¿Me puedes decir si eres de Argentina? No, yo no soy de Argentina Yo soy de Estados Unidos Pero te mando un fuerte abrazo hasta Argentina También para Diana García Te mando un fuerte abrazo hermosa Y pues También los amo a todos A todos, a todos, a todos Gracias Y también para Adriana Urea Que siempre pone Yo siempre que leo eso Estoy leyendo y estoy en mi mente De locura Yo no sé No sé por qué pones eso De verdad no sé Pero, pero, pero Siempre lo leo así Estoy como que Está muy bonito Los accesorios de la Barbie Congratulations Saludos Y así lo leo en mi mente No sé Perdón, no es que me esté burlando de ti Pero es que de verdad Se me hace como bien curioso Porque siempre que veo tu, tu, tu comentario Siempre veo eso Como que ya relaciono eso Con tu, con tu fotito O sea que tienes ahí Y entonces estoy leyendo Y estoy esperando Lo de los tres Tistes Triggeres Y lo del Coco Coco O sea ya te tengo bien Así como que en la mente Así que gracias Gracias por el apoyo Y de verdad Este es así como que Siempre Siempre, siempre te recuerdo O sea siempre como que subo un video Y digo, digo Ahorita me va a comentar el Coco Coco Y bueno Este es como que Mi manera de ubicarte Porque de verdad Les digo como que A todos los ubico de cierta manera Con ciertas maneras que comentan Y así te ubico a ti Así que gracias Y pues un abrazo También a Melina Lucena Aramayo Dice, me encanta Es muy lindo Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Qué linda También para el mundo De Jaden Nicole Un abrazo Te mando muchos, muchos corazones Dice, please dame corazón Ahí te pongo tu corazón Y aparte te mando un corazón Desde acá ¿Cómo se llama su corazón? A ver ¿Cómo le hacen el corazón? ¿Así? Así Feo en el corazón Pero mejor te hago así Porque se me fue la onda No puede ser corazón Y luego, bueno Tenemos a Melina Lucena Aramayo Que dice Me encanta la cunadrada Yo tengo una de Barbie Qué padre Qué padre Disfruta mucho tu cunita Te mando un abrazo También para Ana Martínez Ana hermosa También tú eres una de las que Siempre te leo Y siempre veo tu foto Te digo yo Ay Ana Entonces este De verdad Eres una de las que Siempre, siempre, siempre Siempre espero tu comentario Vaya Entonces el día que no comentes Me voy a preocupar Te mando un fuerte Un fuerte, fuerte abrazo También para Edith Lema Jaramillo Un abrazo hermosa También eres otra de las que No me fallan en los videos Y de verdad este Te mando muchos, muchos abrazos Y te agradezco este El que siempre estés También para Gabriela Carvajal González Un abrazo También para A ver Ay Gabriela Te iba a preguntar ¿Tú eres la mamá O el bebé? No, no creo que el bebé Porque el bebé no puede escribir ¿Verdad? Supongo que eres la mamá O hermanita O es tu hermanito A lo mejor es tu hermanito No sé Déjame saber en los comentarios Siempre tenía su duda Porque también es otro Otro de los nombres Que siempre lo leo Y como que les digo Siempre yo como que Ubico los Los nombres Con la fotito Porque luego digo No me cambien la foto Porque si cambien la foto Ya no voy a saber Quién eres Pero siempre veo la foto Y siempre me quedo pensando Este Es que como la foto Está chiquita No sé si eres una señora Con un bebé O es Una niña Con su O una hermanita Con su hermanito Entonces No sé Tengo la duda A ver También a Gloria Amparo Rodríguez Yañez Hola Un abrazo Hermosa También para Juana Guadalupe Guerrero Espinosa Un abrazo Dice yo tengo ese rodillo Ay que padre Está bien bonito Este de hecho Es de los 60 Yo pensé Cuando lo vi Pensé que era Como que no más Como falso Como que algo Lo he hecho ahí Pero no En realidad es de un set Que hubo de cocinera Barbie cocinera De los 60 Entonces está muy padre Está muy bonito Yellow Sánchez Dice No es lima No es lima Ni limón Este canal Mereció un millón Muchas gracias Hermosa Lo leí eso En la mañana Y me dio risa Y lo leí otra vez Y me volvió a dar risa No sé Me hizo bien chistoso Nunca había visto eso Pero muchas gracias Espero que Espero que lleguemos un día Te mando un fuerte abrazo De verdad que sí Te voy a dar corazón Y bueno También para Carolina Cetrini Dice Hola Soy nueva Suscriptora Saludame Porfa Pues mira Acabas de llegar Y agarraste saludo Muchos abrazos Muchos saludos Y pues Gracias y bienvenida También para Stephanie Benavides Dice De donde eres Me encantan tus videos De donde eres Soy de Estados Unidos Vivo en la ciudad de Macalén, Texas Así que Pues un abrazo Para ti También para Ismara Bust Creo que así se escribe Buste O Bust No sé Pero Te mando un fuerte abrazo También para Diana Apasatito Dice En mi país No son dólares Son Bolivanos Bolivianos No sé Cómo se diga eso Boliviano No sé Cómo se diga eso Pero Boliviano ¿Es un dólar? ¿Es un boliviano? ¿Así se dice? No sé Pero yo estoy en Estados Unidos Acá son dólares Te mando un fuerte abrazo Hasta Bolivia Supongo Diana Meléndez Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Y también para Marta Puma Machado ¿Puedes saludar por favor? Por supuesto Aquí está tu saludo Mira Te llegó saludo También para Rosaura Sandoval Dice Hola Laura T Pues hola hermosa Rosario Dígate que Mi mejor amiga de la infancia Se llamaba Rosario Le decíamos Charito No sé si a ti te digan Charito Pero mi mejor amiga Le decíamos Charito Y bueno ya está la fecha Tengo así como que ya 40 años Y todavía le digo Charito Amparo Tipán Un abrazo Te mando un muy muy fuerte abrazo También para También para La familia Florentino Campuceno Flor Luna Camausano Hola Salúdame Pues hola Aquí está tu saludo También para Sabino Modesto Me encanta La canastita Y el perrito Muchas gracias Te mando un abrazo También para Sara 1,2,3,4 ¿Dónde lo compras? Lo compré En una tienda de segunda Acá en Estados Unidos En Dejas Donde yo vivo Faumasi Yanes Dice Los plateados Pequeños Seran aretes Podría ser Muchas gracias O no sé si me estás diciendo A lo mejor me estás diciendo Y yo pensando Que me estás preguntando Pero te mando Un fuerte abrazo Gracias por ver Mis videos También para Graciela Ay hijo Eso no lo voy a decir bien A ver Naxin 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 No sé No sé Naxin Naxin O es Naxin Se dice O no se dice A lo mejor no se dice Y es Naxin Naxin Siski Naxin Naxin No sé Pero vamos a decirte Graciela Te mando un fuerte abrazo Hermosa Muchas gracias Y también para Ana Segovia Dice Que son llaves De jugo Que es No entendí Tu comentario Científicos Que son llaves De juguetes Juguetes No entendí mucho Pero te mando Un fuerte abrazo Y gracias Gracias por ver el video Y gracias por comentar Aquí está tu saludito Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y si quieres Si quieres que te mande Un saludo A ti O a ti O a ti O a ti O a todos ustedes Pues déjenme Comentarios En todos los videos No nada más en esos En todos Este Porque de repente Yo sé que mucha gente Ve los videos Pero no todos comentan Pero comenten Y de pronto Y hago otro video De saludos Y a lo mejor Te toca a ti Un saludito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Bye